A ver, repitamos. Hoy es sábado 3 de diciembre del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una playa? ¿Un bosque? ¿Un edificio de apartamentos para vender? ¿Un bosque? ¿Qué le gusta? La playa. ¿Cómo llama tu papá? Mario. ¿Está viva? Sí. ¿Tu mamá? María. ¿También está viva? Amparo. ¿Y tu mamá vive? Sí. ¿Y la abuelita Amparo? No, mi mamá se llama María, pero María Amparo le llaman Amparo. Ah, no, entonces voy a poner Amparo más bien. Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mi hijo. Ah, ¿no es hijo de tu esposo? No. ¿Cómo llama tu esposo? Luis. ¿Cuánto tiempo llevas con Luis? ¿Cuánto tiempo llevas con Luis? No, un momentito. No, un momentito, entonces no entendí. Si tu hijo tiene 12, si llevas 14 con Luis, ¿por qué Jairo no es hijo de Luis? No, sí es hijo de él, disculpen, no lo entendí muy bien. Ah, bueno. Como dijiste, mi hijo es nuestro hijo. Nuestro hijo. ¿Y tú qué estás dispuesta a encontrar hoy? Felicidad, de nuevo, este, confianza en mí misma. Y una mejor vida para, para mí, para mí y para mi familia. ¿Y qué es una mejor vida? Para un jeque de Qatar, una mejor vida es tener muchos camellos, aviones particulares, muchos negocios, bastante petróleo. Eso es la mejor vida para un jeque árabe. ¿Qué es la mejor vida para una mexicana que vive en Arizona? Para mí, en este momento de mi vida, yo quisiera tener una luz y pasar más tiempo con mi esposo, mi hijo, familia, un buen trabajo. No necesariamente quiero ser rica, pero también quiero poder llevar a mi familia a viajes. Y disfrutar la vida, pues. ¿Y qué trabaja tu esposo? Él trabaja en ingeniería tecnológica. Mi esposo es ingeniero tecnológico. Sí. ¿Y entonces no te parece que ustedes ganan lo suficiente siendo el ingeniero y tú siendo vendedora de propiedades? ¿No ganan suficiente? Sí. El problema es que gastamos más de lo que ganamos. Ah, ahí está el problema. Ahí está el problema. Gastamos más de lo que ganamos. O sea, que están gastando lo que no les pertenece. Se están gastando lo que es ajeno. Ese es el problema. Y gastamos en cosas que no necesitamos realmente. Estamos de acuerdo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mi adicción. Mi adicción. Quiero, tengo alcoholismo. Un problema con alcoholismo. Mi esposo también. Nos está afectando especialmente a nuestro hijo. Estamos de acuerdo. Muy de acuerdo estamos. El ejemplo que está viendo tu hijo, el día de mañana, cuando él tenga 20 años, no le haga reclamos. Exactamente. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Qué más? Ay, Dios mío. A no ser tan, ¿cómo se dice? Egoísta o pensar más en mí que en otra gente. Egoísta. Pienso más en mí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo una lista. Saque la chuleta. Saque el acordeón. Este. Tengo egoísta. Ya le dije. Ah, quiero quitarme la trauma de mi niña. Quiero sacarla. Quiero trabajar duro otra vez como antes. Fue la número uno en venta. Sí, ahora no tengo venta. Y enfocarme más en mi, ¿cómo se dice? Eh, mi health. No sé cómo se dice en español. ¿Y en inglés? Mi salud, mi salud. Ah, listo. Pero también pensar en la salud de, ¿cómo los puedo ayudar a mejorar la salud a nuestro hijo y a mi esposo? Con el ejemplo tuyo. ¿Un ejemplo dice más que mil palabras? Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues quiero cambiar todo lo que le mencioné. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Isidra. Pero le decían Chila. ¿Qué más ha muerto además de la abuela Chila? Mi abuelo del lado de mi papá, Jesús. Listo. Pues vamos a comenzar. Hago un corte, una pausa en la película. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande. Triste o con miedo. ¿La abuela Chila o el abuelo Jesús? Uno. Recuérdalo. Dos. Si estabas triste. ¿Con miedo o enojada? Triste, con miedo y enojada. Recuerda ese momento de tu vida y me lo dices. Con mi mamá. Con mi mamá. Me agarro del hilo, me aventó con la pared y me dio cachetada. Quiero hablar con ella. Permítele, Amparo, que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Amparo, es cierto lo que me está diciendo la niña. Que la agarraste del pelo y le diste contra la pared y le diste cachetadas. Y es que es tu hija o es tu enemiga. Por la forma como la estás tratando, ni siquiera a una enemiga tratas así. ¿Por qué le quieres hacer daño a la niña? Desesperación. Sí, desesperación. Y va a calmar la desesperación dándole golpes a la niña. Porque no se da golpes usted. Y de ese golpe es de pecho. Me arrepiento, me arrepiento, por ti me arrepiento. Golpes de pecho. ¿Qué hizo la niña para que la trataras tan mal? En ese momento, estaba escuchando una canción. Usando un cassette de su cuñado. Y lo toqué tantas veces que corté el cassette. Lo rompí. Ajá. ¿Y qué culpa tiene la niña? Fue la niña la que... Sí, por eso. Pero ¿qué culpa tiene la niña de que esa cinta haya sido de baja calidad? Y además, ¿cuánto cuesta un cassette? ¿Cuesta un dólar? ¿Cuánto cuesta el dolor emocional de la niña? ¿Cuánto cuesta los golpes que le dio contra la pared? ¿Cuánto cuestan las cachetadas? Dígamelo usted. ¿Por un cassette que vale un dólar? No sé. Ah, ¿no lo sabe? Pues averígüelo. Lo que usted le hizo a la niña es difícil de reparar. El cassette en una tienda compraba uno nuevo. Debe ser tan abusiva con la niña. Pídale perdón. Discúlpame. Discúlpame, no, perdóname. Usted sabe que oro mal. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? El abuso de su hermana. ¿Cómo así, Amparo? No entiendo. ¿Cómo así que el abuso de tu hermana? Me pegaba a su hermana chica. Y la hacía ver. Perdóname. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? Por no ser madura, cariñosa. Ah, pero a lo mejor a ti, Amparo, no te dieron cariño. Y si no le dieron cariño, ¿usted no tenía para dar? ¿Nadie da de lo que no tiene? Te hago dos preguntas que acostumbro a Amparo. ¿Tu hija es fea o es linda? Linda. Dígaselo. Eres linda. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Dígaselo también. Eres muy inteligente. Y además de muy inteligente y muy linda, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Trabajadora. Eso sí es cierto. Es una trabajadora inteligente y bonita. ¿Qué más quieres que te perdone? No estar presente emocionalmente. ¿Y por qué no estabas presente? ¿No te supones que estabas con tu esposo Mario y con tus hijos? Mario no estaba ahí. ¿Dónde estaba Mario? Trabajando en los Estados Unidos. Ya. ¿Y tú te quedaste en México con los niños? Sí. ¿Y trabajabas alguna cosa en México? No. O sea que tenías que estar pendiente de lo que Mario enviara del norte. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, Amparo, me despido porque voy a continuar con tu hija. Ahora, Sandy, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. El hermano de mi papá. ¿Qué edad tiene la niña o la jovencita en ese momento? ¿Qué edad tiene la niña o la jovencita en ese momento? No, no es usted. La niña no existe. Aurelio, que sí existe. Vea, le voy a demostrar que no. ¿Ese cabello que ahora tienes es el de la niña? No. No, el de la niña lo cortaron. ¿Esa dentadura grande que tiene en tu bocota son los dientes de la niña? No. No, ese esqueleto grande, talla 42, ¿es el mismo esqueleto talla A de la niña? No. No, es distinto. Y si no es el esqueleto, entonces tampoco es el forro de piel. Es el forro donde están todos sus huesos. El tuyo es un forro size 42. El de la niña era un forro size A. No es. Entonces no fue a ti que el tío tocó. Fue a la niña, pero esa niña no existe. Hace rato que la naturaleza desintegró a esa niña. No existe. Ni los zapáticos que tenía existen. Ni la ropa. Entonces, ¿lo perdonas por tocar a una niña que ya no existe? Sí. Entonces, perdónalo por haber tocado a esa niña que ya no existe. Perdona. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puedes poner una muñeca grande y mainaria. O puedes poner una playa. El mar. Coloca algo que te guste. Los cielos de Arizona. Muy bien. Entonces, coloques a los cielos de Arizona. Y ahora, con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Y ahora, con eso tan bonito en tu corazón. ¿Ya estás ahí con la abuelita? ¿Ya estás ahí con la abuelita? Pues te tengo noticias. La abuelita no falleció. Lo que falleció fue el costal con huesos que tenía la abuelita. Lo que ella tenía. Pero ella es espíritu. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, en tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Ay, abuelita. Me quiero mucho, 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 mucho. Abuelita Chila, aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? Linda. Estamos de acuerdo, abuela. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Muchísima. ¿La quieres abrazar? Envíale cinco abrazos desde la luz. Dale abrazos cariñosos, melosos. Cinco. Sandy abraza a la abuelita. Abuela Chila, tú conoces a tu nieta más que yo. La viste nacer. Lleva tus genes por ese cuerpo lindo. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Que ponga las pilas. Dígaselo. A usted le hace caso. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Ponga las pilas. Abuelita, necesitamos que tu nieta le coja hoy asco, repugnancia, fastidio al licor. Que le den náuseas, que no le provoque, que le parezca asqueroso. Cámbiale eso a las neuronas. Ponga las pilas. ¡Ponga las pilas! ¿Mueve lo que haya que mover? ¿Retira lo que haya que retirar? ¿Cambia las conexiones neuronales que haya que cambiar? Pero que a partir de hoy, el ver a alguien tomando licor o sintiendo el olor o el sabor, le parezca asqueroso, repugnante, náuseas, vómito. Entonces abuelita cambia lo que tengas que cambiar y aplícale el bálsamo mágico sanador, embalsámala bien, que quede más embalsamada que faraón egipcio. Que a partir de hoy tu nieta sea la mejor mamá de Arizona. Entonces imagina abuelita, bonita, inteligente y la mejor mamá y no tomar licor, tu nieta queda espectacular. La mejor vendedora de real estate en Arizona. The best sailor woman. Abuelita, ¿cómo está quedando? Muy bien. Maravilloso. Ahora Sandy, imagina que hay cerca de ti alguien tomando licor. Siente ese olor. Siente qué cosa tan asquerosa, tan repugnante. Pero no vayas a vomitar ahí, más bien aléjate. ¿Cómo te sientes? Libre. Maravilloso. Abuelita, súper. Ya tu nieta es libre. Tu nieta quiere felicidad. Pero felicidad real, abuelita, no felicidad basada en cosas materiales. La real, la que se siente en el alma, la que sale de adentro. No la que entra de afuera. Entonces abuelita, dale gusto a tu nieta. Que sea la más feliz de todo Arizona. Que le salga la felicidad de adentro. Y ponle mucha confianza en ella misma. Sube la autoestima bien, bien alto. Muestra a lo campeona que ha sido. Lo guerrera, lo luchadora. La número uno. Todo el subele es autoestima. Hasta el cielo o un poco más arriba. ¿Cómo está quedando abuela? Como yo. Muy bien. Ahora hay que borrarle a tu nieta los traumas de la niñez. ¿Con cuántos abrazos crees que le borras a tu nieta esos traumas? Uno. ¿Con uno? Abuelita, denle dos. Es mejor que sobre. Denle dos abrazos bien borradores. Y bórrele todos esos traumas de la niñez. Y póngale la niñez más linda de México. La más linda que encuentre. Póngasele a su nieta. Ahí en las neuronas. Y denle esos dos abrazos. Sandy, abraza a la abuelita. Y recuerda a tu niñez tan linda. ¿Listo abuela? Bien, vamos a probar. Sandy, recuerda a tu niñez. Y dime cómo fue. Feliz. Fue una niñez feliz. Feliz. ¿La disfrutaste? Mucho. Qué bonito que tuviste la mejor niñez de México. Bueno abuelita, parece que ya tu nieta está lista. Hazle una introspección. Una revisión interior. Para saber si falta algo más por retirar. No. Aberra. Ah. No. 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 ¿Encontraste algo? Solo momentos felices Solo momentos felices Bueno, abuelita, llegó el momento de despertar A tu nieta linda e inteligente, bien feliz Te encargas tú de despertarla ¿Sí o yes? Entonces, abuelita, procede a despertar a esa nieta linda, inteligente y feliz Hola ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? Pero ya después estaba todos los días en mi barrio Sin manos, con trucos Recuerdo la primera casa de mi abuelita Y todos mis primos y mis tíos vivían ahí Y éramos bien felices ¡Qué bueno! Entonces, permites... Muchos buenos recuerdos ¿Permites compartir esta experiencia con otras niñas felices como tú? Sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!